El grupo de residentes está luchando por crear un nuevo santuario urbano. En los últimos mangles que quedan, los mangles rojos, en medio del poblado de Dewey, más de mil personas han firmado una petición para crear el santuario urbano Tizofora, que es el nombre científico del mangles rojo. Residentes dicen que el gobierno federal y el local son incapaces de proteger el mangles. Primero se quería hacer un hotel en el lugar y ahora hay planes por la corporación San Ildefonso de San Juan de hacer un estacionamiento subterráneo en Culebra. La pregunta es por qué me viene a la mente este sábado 18 de agosto. Habrá una rumba con Wikisound para celebrar el santuario que fue declarado de esa manera el 11 de agosto y cuenta con la bendición de la organización que protege los recursos de Culebra. El party comienza a las 8 de la noche en el taller Arte Fangú. Qué divertido ese nombre, ¿verdad? Arte Fangú.